Ojo que viene Luciano arriajada en el área La primera vez que estaba frente a frente a Zacarías López Y con una tranquilidad la puso arriba Estirando las cifras para el equipo con los colinos Digo bendito porque había ingresado un poquito Había marcado Digo bendito Colo, colo por el segundo Estamos uno a uno Buena de arriesgada Buena combinación La lonecia no se detuvo Atrás Total Vicente A correr colo colo Se piensa jugarlo algo Abrirgan la pista Arti ¡Gol! 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 ¡Gol para con Quim Borigo, el pequeño Lucero! ...tenía que llegar a un jugador de Polón Colombo, formado con Polón Colombo. Una muy buena decisión porque vaya la… El Gobierno de la Profección de San Juan, teniendo cargada, el campo de 2020 para segundos de el final, se han armado manos, set. Para que tomen el balón, su ganador Missy. Ven ahora, sigren en el fase de profundidad, es bueno para Tapia, esa al área. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Observamos nuevamente el gol Este es el tercero Centro similar Porque va hasta el fondo Con eso los libros Con él atrás Y aparece Arregada De aire ¡Suscríbete! 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 y apareciendo oportunamente el árbitro de Luciano Adria Gada va a meter el pecado hacia adelante no se le salió jugando el cambio de frente para Vane cuando es para Curela más Curela recupera bien Chile Adria Gada recuperaba el balón